He pasado de la euforia y de las compras a veces no razonadas a hacer compras mucho más responsables entendiendo que es la oportunidad de hacernos de los productos que realmente necesitamos pero a un mejor precio y nos ha permitido inclusive adoptar y apoyarnos de herramientas como son los financiamientos a través de tarjetas, planeando el presupuesto familiar y entendiendo cuánto podemos firmar, cuánto podemos gastar.